El saludo desde Chihuahua hasta Colorado, por ahí a mi compa Kiko, a mi compa Hugo, a Tomás, Chuy, al compa Cachán, a mi compa Alonso, a mi compa Agüero, a mi compa Agustín, a mi compa Río. No me siento nada triste aunque sé que ya terminó, mi vida la disfruté con emoción. Muy joven me tocó irme, sea cual fuera la razón, dejar de mi gente eso sí es un gran dolor. Alerta al pendiente, así es como siempre andaba, nunca pasó por mi mente quedar sin respiración, yo fue el cholo y para otros fue el rasgo. Desde allá de Dallas, Texas, a Chihuahua me arrimé, a mis padres y a mis abuelos yo fui a ver. Siempre andaba las carreras y en Rocio viví también, pero con los míos yo siempre estuve al cielo. Y en donde me encontrara cuando me necesitaran, yo accionaba de voladas y era mi forma de ser, pero por las malas todo era al revés. Aquel día salí a la calle y me acompañaba mi padre, pues me gustaba bastante siempre platicar con él. Todo cambió de repente, me vi bañando de sangre, mi viejo se cruzó antes, disparos recibió seis. Yo sé que quiso salvarme, aunque yo moría al instante, todo su amor me mostró él. Jálese, jálese viejo, con paluco, borbón y su blindaje siete, venga. Un grupo de hombres armados hicieron la ejecución, con veinticinco balas me quedé yo. Yo no era bueno, al contrario, pa' qué dar explicación, hice cosas más, detalles no les doy. Y no estoy renegando, tan solo estoy recordando, fueron veintinueve años y al final que me quedo. De la vida me llevaré lo mejor. Con mis primos disfrutaba de la acción, la diversión, fiesta cuando ameritaba la ocasión. Trago de cerveza helado, sirvanme otras por favor. Y en las barras me trataban al millón. Y en carros me paseaba, también los vente y compraba por tierras americanas. Navegaba al por mayor, sonora y también chihuahua, mi medio. Rosario Rascón, mi padre, fue un orgullo ser tu sangre. Viejo, no voy a olvidarte, te llevo en mi corazón. Me fui porque me tocaba, fue atracción, no fue la mala. Ahí les encargo a mis hijos y a mi familia el amor. Por su atención, muchas gracias, no les digo más llanar. Yo fui el cholonjo, el rascón. Yo fui el cholonjo. Gracias por ver el video.